Y para mí hoy es un día muy especial. Durante el video veíamos el recorrido para poder llegar a esta posición y en este espacio, que es muy pequeño, pero donde estoy convencida que no es el territorio y el tamaño lo que construye grandes proyectos y lo que transforma la sociedad, sino es la actitud, el trabajo y la pasión con la que se hacen las cosas. Y es nunca podemos olvidar de dónde venimos para que entonces sepamos valorar lo que somos y lo que podemos ser. Y eso es lo que hoy veo en mí. Yo siempre he dicho que cuando ponemos el corazón en lo que hacemos, el trabajo se disfruta. Cuando ponemos el alma en el trabajo, entonces los frutos se multiplican. Y esta oficina de enlace pretende ser eso. Pretende ser un espacio donde se ponga el corazón, se ponga el alma para transformar a la sociedad. Aquí es el lugar donde podemos ser los representantes de la sociedad ante el poder legislativo. Aquí es donde se puede lograr ese ecosistema social para integrar a todos los factores de la sociedad y transformar desde la legislatura. Sino que sepan y tengan la confianza que el trabajo en San Lázaro será con la misma pasión, el mismo corazón y la entrega del alma para la transformación de los ciudadanos. Y sean todos bienvenidos no solamente el día de hoy, sino cuando lo requieran. Y aquí está la obra de Reynoso para servirles. Porque esto refrenda el compromiso de los legisladores del PAN, de los representantes populares, de dar la cara en un ejercicio de rendir cuentas, de extender la mano y decir Aquí estamos cerca de la ciudadanía, para trabajar por la ciudadanía y para dar resultados. Entonces simplemente felicitar a la güera, siempre ha hecho un trabajo cercano a la gente e insisto, esta casa, esta oficina, refrende esa voluntad. Yo auguro mucho éxito y les pido que entre todos le demos vida a esta casa. Muchos de ustedes apoyaron a la güera en su distrito en el trabajo distrital y que sigamos manteniendo este contacto y esta relación para fortalecer al PAN cada día y hacerlo más cercano a la ciudadanía. Muchas gracias, felicidades. Yo quiero agradecerte todo lo que nos has ayudado porque es el enlace que tenemos los diputados, la mesa directiva, para organizar el debate, para garantizar que los diputados del PAN suban y den la batalla, para garantizar e impactar cómo se lleven a cabo las sesiones. Y el trabajo que hacemos los diputados no sería tan eficaz si no tuviéramos a un vicepresidente como el diputado Javier Bolaños y a la güera Reynoso en la celebración del tiempo. Te quiero agradecer a la güera, a la organización de la administración, a la güera y a la güera. Y retomo lo que dice la güera ayer de la zona. Somos lo que aprendimos en casa y lo que nos hace buenos o malos ciudadanos o buenos o malos políticos no es lo que aprendimos en el partido, es lo que aprendimos en casa. El partido es solo una extensión de lo que aprendimos en casa. Muy buenas. Necesitamos muchas políticas y muchos políticos como Alejandra. Tenemos a muchos. Recuperamos León. Estamos gobernando Guanajuato. Estamos gobernando la inmensa mayoría de los municipios. El compromiso es muy grande. Las campanas al vuelo no las echamos. Los subimos todos como un gran reto que nos debe de llevar con el trabajo precisamente ordenado y con esa convicción a enfrentar el gran reto que se nos aproxima. Yo les digo a Alejandra, le digo a mis compañeros panistas y por supuesto a los diputados. Nos da mucho gusto que sigan precisamente con su trabajo haciendo que Guanajuato siga siendo un orgullo y un compromiso para todos nosotros. Muchas gracias. Hoy a lo que venimos aquí es a decirle a la gente que eligió a nuestra amiga la abuela Reynoso que nosotros no solamente vamos a ser su voz en el Congreso, que también queremos ser sus gestores, que también queremos estar cerca. Por eso es un acto de responsabilidad, de compromiso donde se estrechan los lazos. La democracia no solo es el hecho de elegir a quien te representa, sino estar constantemente trabajando con quien te representa, con quien te gobierna, estar supervisando su acción y estar mejorando con las aportaciones. Y por eso hoy todos estamos muy contentos, güera, de este acto de responsabilidad, de este compromiso con la gente en tu distrito, porque hay que decirlo, la abuela es la diputada federal del PAN con quien ganó con más porcentaje de todo el PAN. 50% de los ciudadanos votados por la abuela Reynoso. Y estamos con todo el cariño y con todo el gusto de acompañar a la compañera, a la amiga, a la diputada, a la secretaria de la mesa directiva. El trabajo no es individual, es en equipo, aquí están los diputados, las diputadas, aquí estamos diciéndole a la güera, no estás sola, somos todos, porque es nuestra convicción y es nuestra obligación. Un gusto saludarlos, mi querida güera, enhorabuena, muchos éxitos por venir. Gracias. 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 Gracias.